Fíjese que una pareja de policías de Los Ángeles puso al departamento completo en tela de juicio por supuestamente obligarlos a infraccionar a conductores como una cuota para poder trabajar. ¿Se imagina? Con una demanda judicial, los agentes de la unidad de motocicletas aseguraron que sus jefes les pedían un número, por cierto, no aclarado de infracciones para estar en la lista buena y literalmente pagar su sueldo. Los agentes Howard Chen y David Bainforth entablaron la querella legal contra la Ciudad de Los Ángeles en la demanda. Además, aseguran que al quejarse por esta cuota fueron transferidos a otra división y a otra posición. Esta tarde los agentes se subieron en corte para dar su versión de los hechos y, por cierto, su noticiero Global TV sigue muy de cerca este caso.